Hola, soy Nela, bienvenida al canal y bienvenidos. Hoy voy a hacer un vídeo de productos terminados, pero de limpieza y productos de hogar. Y hay también de otras cosillas que son de alimentación, que son cosas que por su precio y por el sabor que tienen o como están, pues os lo quiero recomendar. Esta vez me estoy dando cuenta de cuántas lavaduras pongo yo. Horroroso. Pero también antes de nada, es que no lo traigo porque son dos o tres suavizantes que los pongo para reciclar el aceite. Son los que tienen la boquilla grande para poder echar el aceite bien y su tapón. Y no los he traído llenos de aceite, queda muy cutre. Uno es de la marca Lagarto, Lagarto concentrado de aloe. Huele muy bien, está muy bien. Vamos, que estaba apañadillo de precio. Y el otro es del día, esencia nutritiva, que es blanco pero tiene el tapón y el papelito en rosa. Y también huele muy bien y me gusta. Y ya se llegó la ropa, pero es todo oloroso. Tengo este del Biespre, a mí parece que el Biespre me paga. Tengo este otro pequeñito del Biespre. ¿Cuántas lavadoras? Por Dios santo. Y otro del Biespre, me caché en diez. No hay más, somos cuatro en casa. Pues que sí, que mientras siga estando al precio que os digo, aquí en el casa donde voy lo seguiré comprando. Porque este chiquitito suelto, lo que siempre digo, 2.95.99. Y este es el de 20 lavados. Y si no, el grande de 47 con el suavizante Biespre, vale 5.99. 5.99 o 6.99. Pero vamos, que sea 6.99 que está muy bien de precio. Mientras que nos sigan trayendo a donde yo voy a comprar el Biespre. Y punto pelota. Esto es un lavavajillas, lavamanos, de la marca Samyx, que lo compré también aquí en el CAS. Y nada, tirado de precio, vamos. Y está bien. Yo tengo lavavajillas, pero de vez en cuando, pues también, sabéis que siempre hay algo que hay que lavamanos. Y está muy bien, me gusta. A ver cuál tengo. Ya no me acuerdo. Esto de la marca Yala, que también lo compro aquí en el CAS, también no llega ni a un euro. Y lo compré porque, incluso para superficie es delicada. En CICAS, en la superficie es más delicada, incluso en mármol y madera. Yo es que en mi casa crecieron, tuvieron la gran idea de poner en la cocina y en los cuartos de baño mármol. Muy buena idea. Se cae una gota de agua y se nota. Pero bueno. Que va a estar muy bien. Además, huele muy bien. Este acaba precisamente hoy. Huele muy bien. Me gusta. Ahora no sé cuál comprarle porque cambio. Cambio mucho. Otra cosa. El gel este del UVC, también de Dayala. Este era con olor a pinos. Y este era el que gustaba a las niñas o el que le daban fatiga. No sé si es este o el azul. El azul era, creo. Sí. A mi hija la chica le olía a vómitos. No le gustaba. A mí me daba igual. Me olía raro o no. Claro. Este sí, te huele a pinos y huele bien. Pero lo mismo lo he tirado. El otro que no me da ni cuenta de meterlo aquí. El otro que es azul, le olía a mi hija como a vómitos. O sea, mamá ha vomitado a alguien. Y le digo, no, que limpia con tu baño. A ver. El suavezante vernel de 76 lavado. Que este es el que viene junto con este. Me gusta de entender y si siga viendo esto, pues lo seguiré comprando aquí. Más cositas. Más cositas. Eso, mamá. ¿Qué le ha pasado a esto? Me ha caído algo encima. Está asqueroso. Esto. Este es el antigrasa. 23 lavado. Cuando no lo hay, no está la antigrasa, que es el verde. Cojo lo toqué de naranjita, que es el de para los malos olores. Y está igual. 3,95 o algo así cuesta. O lo mismo. Además, el líquido, que me gusta el líquido más que en polvo o en tabletita. Pero siguen teniendo ese precio aquí y lo seguiré comprando. Entre el Biestré y el Ayala parece que me han pagado el vídeo. Pues no, señor. El fin transparente de Ayala. Este es el de 30 metros. No llega al euro tampoco. Y muy bien. Es el que he vuelto a comprar. Me ha acabado este de 30, he vuelto a comprar otro de 30. Estáis puestos ya en el portarroyo. Esto que es. Así. Esto es... ¿Cómo diré? Servilletas. Era un par de tres. Estaban dando oferta aquí en el supermercado, en el spa. Era 90 céntimos, me parece, los tres. Y lo pillé. Está bien. Para limpiarse la boca. Está bien. Después. Estas son las bolsas de congelación del Mercadona, del Bosque Verde. Que son los que tienen el cierre este de Zip. Y es el que uso para ponerle a mis niñas cuando van al cole o alguna excursión. Pues me cabe el bocadillito envuelto y el zumito que le pongo o el batido. Está muy bien. Ahora he comprado otro de... En el Aldi. Andy, no. Aldi. El envase rosa es esto de fuera, pero las bolsas más o menos son iguales. Lo que pasa es que en vez de abrirlo por el lado estrechito, me parece que se abre por el ancho. Pero que también va bien. Está muy bien. Esto es el trina cero. Aquí pone agua de plancha porque metió lo que me quedaba de la otra botella aquí. Y no... No. El trina normal de cero nada. No nos ha gustado ni a mí ni a mi. Ni a mi. Ni a mi. Más sabe al acuario de naranja. Y eso que a ella le gusta el acuario. Pero claro, ya esperaba algo del trina. Y no... Ni a ella ni a mí no ha gustado. Porque no... No. Si nos gusta el trina normal no busquéis el cero porque no sabe ni igual. Té helado. Este es de la marca SPAR. Tengo aquí cerca de un supermercado. Y de los que son marca blanca de los tés estos, el que más nos gusta a mis chicas y a mí, que somos las dos que nos gusta el té helado. Esta es el que más... No. Que nos gusta las dos. Que nos lo inyectan en vena, como yo digo. Está muy rico. Muy fresquito. Nos encanta las dos. No, que nos podemos ver tranquilamente entre las dos en el almuerzo esto. No es bueno el té este, ya lo sé. Pero cuando hace calor es lo que nos apetece. Y... Y ahora está de oferta, 50 y pocos céntimos en el SPAR. Y ya, pues ya hemos acabado con esto. Son las barritas de cereales, también de aquí del SPAR. Estas son con plátano y chocolate. Y a mi hija, la mayor, estaba también el normal. El de muerde, el paquero. Que ese no me acordaba de Guaralos. Está este solo. Pues le gustaba más este de plátano y chocolate que el otro que era solamente de chocolate. Coño, se lo ponía hasta a llevárselo al cole o para desayunar. Me ha gustado mucho a mí. Pues bueno, ya ha acabado. Ahora me voy a ir a tirar botes y a quitar tapones para meterlo en la bolsa de los de dar los tapones. Bueno, espero que os sirva la ayuda por si veis alguna vez productos de estos Ayala, por ejemplo. Que está muy bien. Calidad-precio también, por lo menos para mi parecer. Y trina cero, no. Señores, de trina no. No está bueno. A mí no me gusta y a mi hija tampoco. Bueno, pues nada. Espero eso, que os haya entretenido, que os haya gustado. Y en el siguiente vídeo nos vemos. Venga, besitos. Hasta luego.